El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. En el caso del departamento del Cauca habrá tres concentraciones. Una de ellas en el sector de Río Blanco que llegará hasta la zona céntrica de la ciudad de Popayán. Otra se reunirá, se concentrará en el sector de Santo Domingo. Y también habrá una movilización en el municipio de Santander de Quili Chao que llegará hasta la ciudad de Cali. Hacen parte de esta movilización organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, diferentes sindicatos de trabajadores. Asoinca no va a participar en esta oportunidad. La Universidad del Cauca ha decidido suspender sus actividades académicas y administrativas y lo hacen en el marco de la convocatoria del paro nacional con el que todas estas organizaciones pretenden rechazar algunas políticas que el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha implementado aquí en el país. En el departamento del Cauca se cumplirán también hoy estas movilizaciones, estas marchas que se llevarán a cabo por la vía panamericana, especialmente la que sale del Templo de Santo Domingo a circular hacia el norte y posteriormente llegará a la zona donde se concentrará y se reunirá con las comunidades que vendrán desde el sector de Río Blanco, desde el norte de nuestra capital del departamento del Cauca. Pues respaldar las protestas siempre y cuando sean sin vías de hechos, sin actos de vandalismo, sin paredes rayadas, sin acciones de hechos, sin bloqueos de vías. Las protestas son muy importantes para la reivindicación de los derechos de las comunidades, de las personas y de los trabajadores que consideran vulnerados sus derechos, pero cuando entran al tema de las vías de hechos ya hace parte de otros escenarios que de manera permanente hemos rechazado aquí y por supuesto las autoridades van a estar pendientes, también la Policía Metropolitana de Popayán va a implementar un gran dispositivo para garantizar que la movilización de hoy aquí en la ciudad de Popayán se cumpla sin complicaciones y por supuesto de la de Santander de Quilichao también, porque había algunas informaciones que señalaban las comunidades indígenas que están en el norte del departamento del Cauca, pretenden generar algunas alteraciones del orden público y ya pues las autoridades están al tanto de esta situación. Les preguntamos a ustedes también si quieren participar en nuestra línea abierta 820-6161, qué opinan de la movilización que se va a realizar hoy y del paro nacional que inicia también aquí en el departamento del Cauca porque las organizaciones de esta sección del país se van a sumar. 820-6161 es nuestra línea por si usted quiere hacer sus aportes como siempre aquí en nuestro programa en línea televisión. Siete de la mañana, ocho minutos. Amanecemos con una temperatura de 16 grados centígrados en el día de hoy, el pronóstico del tiempo. Tendremos una temperatura máxima sobre los 25 grados centígrados entre la 1 y las 4 de la tarde. El cielo está nublado a esta hora de la mañana. El precio del dólar, 3.223 pesos colombianos, cuesta hoy un dólar estadounidense. También les presentamos el precio del dólar aquí en En Línea Televisión. El resultado más reciente de la lotería del Cauca, 0.910 de la serie 0.34, 3.555 millones de pesos al premio mayor. Aquí están las noticias más leídas en nuestro portal www.enlineapopayán.com El Elefante Blanco, el proyecto que Codiseño no ejecutó en Rosas, Cauca. Estuvimos allí, precisamente revisamos la situación y pues de las 92 viviendas que el gobierno nacional había prometido para las comunidades en esa zona, solo se entregaron 42, ni siquiera se entregaron, empezaron a construirse 42, pero allí ustedes pueden apreciar en la imagen la situación. Piden asistencia psicológica para niños de Rosas en el sur del departamento del Cauca. La comunidad educativa está preocupada porque los niños han empezado a experimentar algunas situaciones de histerias colectivas que merecen, dicen los docentes de allí, una atención interinstitucional por parte de los psicólogos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las comunidades de La Minga se suman al paro nacional. Hoy en el departamento del Cauca, La Minga resiste, dicen, hasta que se apague el sol. La Jurisdicción Especial de Paz avanza en las investigaciones de violaciones a derechos humanos en el departamento del Cauca. Otra de las noticias más visitadas en nuestro portal www.enlineapopayán.com Y también el balance de la industria licorera del Cauca, que señala, ha generado utilidades por más de 5 mil millones de pesos en el año 2018, según lo ha indicado el gerente de esta empresa del departamento del Cauca. El resultado más reciente del Samán de la Suerte es 99.25 y corresponde al 24 de abril del año 2019. El Samán de la Suerte que da frutos a su apuesta. 7 de la mañana, 11 minutos. No olvide visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal en YouTube. No olvide seguirnos. Vamos a saludar a nuestro primer televidente en esta mañana que ya se conecta con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Bienvenido a En Lina Televisión. ¿Qué nos quiere decir en esta mañana? Gracias. A ver, referente a la protesta de hoy, es una cosa normal y la gente está en todo su derecho a protestarnos. Lastimosamente que ahí entran los vándalos, y lo hablo específicamente, muchas veces los vándalos son nuestros queridos estudiantes de la universidad que apoyan cualquier protesta. Si protestan por A o por B o por B, C motivo, ellos están de acuerdo con toda protesta. El todo es salir a protestar, es el vandalismo. Da lástima que en una ciudad como Copayan, que es una ciudad universitaria, cuando salen los estudiantes a apoyar una protesta, las paredes quedan totalmente deterioradas. Eso no es cultura. Y se supone que son nuestros próximos profesionales, nuestros próximos letrados, nuestros próximos... El futuro de Colombia son ellos, ¿se imagina usted? Ahora, una queja muy puntual con el acueducto, los señores trabajadores del acueducto. Después se quejan que las empresas públicas las privatizan. En el barrio Zapinero duró cinco días, un daño. Imagínese, lo reportaron por todos lados al acueducto, cinco días demoró botando agua. Entonces, esta gente, no sé qué hace, van a arreglar, y eso es dicho de todo mundo, ¿no? Así es que se trabaja en el acueducto, dos boleando pala y ocho o diez mirándolos bolear pala. Entonces, esta gente, hay una cantidad de proyectos burocráticos en el acueducto, no hacen absolutamente nada. La gente que trabaja, un daño que un particular se demora uno o dos días, se demoran tres o cuatro semanas arreglando. Dejan las calles deterioradas, no ponen señalización. Y como le digo, el trabajo es totalmente pésimo del acueducto. Esperemos que cuando lo privaticen a causa de ellos mismos por su ineficiencia, no vayan a estar protestando. Muchas gracias. A usted, a nuestro televidente, ahorita que dice empresa de acueducto y alcantarillado, pues mañana, ha señalado, esta empresa aquí en Popayán no habrá servicio de acueducto en el barrio Valencia, para que nuestros televidentes allí en el sector, pues lo tengan en cuenta, mañana no habrá el servicio de acueducto. Y a propósito de lo que decía nuestro televidente, pues las autoridades también han estado haciéndole seguimiento a un grupo de personas que durante las recientes movilizaciones han aparecido con una bandera alusiva al M-19 y que se autodenominan JM-19, precisamente aquí en la ciudad de Popayán. Pues hoy también hay una alerta de lo que pueda pasar en materia de orden público aquí en la ciudad de Popayán y por eso la Policía Nacional ha implementado un gran dispositivo para garantizar que no haya alteraciones del orden público durante esta movilización que se va a cumplir en el día de hoy. Siete de la mañana, quince minutos, hacemos una breve pausa y regresamos en instantes. Bueno, antes hay un televidente, no nos vayamos sin saludarlo. Buenos días. Buenos días, querido amigo Cerón. Bienvenido, ¿qué nos quiere decir? Primero que todo, conocí al oyente, felicitarlo por su magnífico comportamiento periodístico que usted tuvo, que es un, a pesar de su juventud, es un ejemplo para el periodismo caucano. Muchas gracias. Como usted cubrió la noticia en Rosas, siendo objetivo, estando en el sitio, eso es lo que es el periodismo, porque aquí en el Cauca desgraciadamente el periodismo ha decaído mucho, ha llegado una decaencia total de que los señores, ejemplo de súper, hay unos, no todos, pero hay unos ahí que hablan de ejemplo de espacios de opinión y son ellos los que opinan a su manera y el periodismo pues debe dejar que la gente opine como lo hacen ustedes y ser objetivos en las noticias porque ellos simplemente hacen comentarios desde acá del escritorio, pero nunca van a las regiones a mirar qué pasa, a comprobar, a verificar los hechos. Sino que simplemente se limitan a dar opiniones amañadas a sus amigos políticos que ellos tienen para que los tengan en esos cargos. Entonces yo creo que ustedes, jóvenes, los dos son ejemplos del periodismo. Y lo otro es referente a la protesta, pues usted sabe que está consagrada en la Constitución. Muchos son enemigos de la protesta, pero es que desgraciadamente en un país democrático pues debe haber protesta, debe haber participación y debe haber oposición porque eso muchos quieren es crear como un autoritarismo y una dictadura que ellos solamente puedan decidir y los demás no puedan opinar. Entonces eso no estoy de acuerdo y pues tampoco podemos discriminar las protestas, decir que todo es vandalismo, es un sofisma, ¿no? Para poder decir que nadie proteste, pero... Y algunos son defensores de eso. Ahora dice el señor, no, que se privatice y cree que solamente los trabajadores son los que van a sufrir las consecuencias. No, señor. El señor está equivocado porque lo de poder ser viajero se privatizó. ¿Y quiénes hemos sufrido las consecuencias? No fueron los trabajadores nomás, somos toda la comunidad porque a veces se habla de que las privatizaciones son buenas, pero resulta que a veces son peores. Entonces no hay que mirar todas esas cosas y no de pronto decir, no son los trabajadores y creer que solamente ellos son los beneficiarios. Entonces hay que ser más, un poquito más, mirar también la historia, todo esto para opinar y no ir haciendo opiniones y lanzamientos así tan acelerados. Muchas gracias a usted, nuestro televidente, por estar con nosotros aquí en En Línea Televisión. Siete, dieciséis minutos, nuestra primera pausa, regresamos en instantes porque tenemos invitado especial en esta mañana. Vigilado Super Salud. Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Con su sombra de fortuna te cubrirá. Apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte. Es tuyo, es mío del Cauca. Apóyalo, apuéstalo y gánatelo. Apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte. Es tuyo, es mío del Cauca. Apóyalo, apuéstalo y gánatelo. El Samán de la Suerte. Apuéstalo antes de la una y te paga de una. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina a tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor, eso es un delito. Da ocho años de cárcel y cincuenta y cinco millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar, jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Col Juegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. Si fuera tu hija, nunca dudarías en denunciar. Denuncia llamando a la línea 141 del ICBF. Colombia presente contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. ¿Fumas? No, no quiero, no fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. ¿Al cigarrillo le decimos? No, fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Siete de la mañana, 20 minutos aquí en En Línea Televisión y como siempre, y como lo anunciaba mi compañero Carlos Arturo Cerón, tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el estado de las vías en el departamento del Cauca. Carlos Arturo, cuéntenos de quién se trata. Claro que sí, está con nosotros a esta hora el ingeniero Alexander Díaz. Él es el coordinador de maquinaria aquí en el departamento del Cauca. El hombre que tiene a su cargo pues la maquinaria, precisamente aquí en el departamento, y que en estos días ha estado trabajando fuertemente porque ha habido lluvias en diferentes municipios del departamento del Cauca, y ellos han estado en los diferentes puntos donde ha habido la necesidad de remover ese material. Ingeniero, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días. Carlos Arturo, Gabriela, mil y mil gracias por la invitación y pues aquí estamos prestos a atender sus requerimientos. Bueno, ingeniero, empecemos pues por lo más triste que hemos afrontado en los últimos días. Rosas, el sector de Portachuelo, un gran deslizamiento allí en la zona del kilómetro 82 sobre la vía Panamericana. ¿Cómo atienden ustedes esa situación, ingeniero? Pues la situación por parte de la Secretaría de Infraestructura, a pesar de que no sea de nuestra incumbencia, de nuestro ámbito, que realmente obedece más a un tema del orden nacional, porque es una vía que le corresponde al Instituto Nacional de Vías, pues estuvimos prestos a responder a la situación, ya que dado la catástrofe que se presentó en ese momento, pues respondimos los diferentes entes, tanto municipales como departamentales. De hecho, allí estuvo el municipio de La Sierra, nosotros como departamento, y el Instituto Nacional de Vías, también como nación, haciéndose presente en la situación. En el mismo instante que se presentó el hecho, a las aproximadamente 10 de la mañana, llegamos con equipo una retro de orugas que nos permitió acceder al sitio donde se encontraban algunos cuerpos sepultados. De hecho, participamos en la extracción de tres cadáveres, ¿sí? Y también, pues, de una u otra manera, comenzar a dar tránsito, a despejar la vía, porque también se dividía a una situación un tanto dramática por la gente que se encontraba atrapada, pues, al lado y lado del derrumbe. Ustedes llegaron inicialmente, ingeniero, entiendo que ustedes fueron los que llegaron a habilitar el paso para que otra maquinaria pudiera llegar al sitio. Sí, exactamente, nosotros llegamos a eso de las 10 de la mañana, ya existía maquinaria ahí, tampoco hay que demeritar la situación, pero realmente la maquinaria que existía era una maquinaria de poca capacidad, además técnicamente no podía hacer absolutamente nada porque era un equipo de llantas que no podía acceder a lugares con… no se podía acceder a lugares con… Se necesitaba una retroexcavadora. Se necesitaba una retroexcavadora de orugas, llegamos, accedimos al sitio, comenzamos a despejar, digamos, la zona pavimentada de la vía en ese sitio. Ya luego, posteriormente, llegó equipo del Instituto Nacional de Vía y pudimos trabajar coordinadamente entre el equipo alquilado por el Instituto Nacional de Vías y el equipo de la Secretaría de Infraestructura del Departamento. Ingeniero, otro inconveniente que se presentó en este hecho fue el de la vía alterna que de pronto no estaba en las mejores condiciones. ¿Qué se está haciendo actualmente para habilitar esas vías alternas cuando se presentan estos hechos? La verdad, pues a mí, pues con todo el respeto, pues te puedo contradecir que efectivamente la vía no es que no esté en las mejores condiciones, sino que es una vía que, digamos, técnicamente no está capacitada para recibir un volumen de esos, ¿sí? Y realmente, pues es una vía estrecha, ¿sí? Una vía estrecha que no puede haber flujo en ambos sentidos dado ese volumen de tráfico. Realmente, si no se hubiese encontrado en condiciones aceptables, pues no habíamos tenido posibilidad ni siquiera de evacuar los vehículos pequeños. Aquí la limitante, en este caso, fue la de carácter más técnico y no porque las condiciones de la vía se encontraran en malas condiciones. De hecho, por eso, hasta el día de ayer todavía se estuvo dando tránsito por esta vía a los vehículos pequeños, pero vehículos pesados o ya buses de gran tamaño no podían acceder a esta vía. Además que, ingeniero, cuando se registran estas contingencias, recordemos también la reciente Minga, la vía alterna para ir a Cali, pues también fue utilizada por esos vehículos y esos carros grandes le ocasionaron unos daños severos a las vías. Totalmente, pues imagínate que la vía está diseñada para que le pasen en su vida útil, en este caso, los 10, 15 años en la vía de Morales Suárez, aproximadamente 100 mil vehículos. Pues fíjate que lo superó en 23 días. Entonces, es totalmente imposible que una vía que no tiene esa capacidad pueda soportar semejante tráfico. De hecho, la vía en el corredor humanitario, como se llamó en ese instante, la parte que estaba pavimentada entre Piendamó y Morales, y más exactamente el sitio del ato, prácticamente quedó totalmente destruida, totalmente destruida la carpeta asfáltica. Entonces, imagínate esos 3.2 kilómetros que no tienen pavimento, pues se sometieron a unas condiciones de carga para las cuales no la iban a soportar y nos la dejaron totalmente deteriorada. Y en el caso de esa vía alterna, que fue la que ayudó un poco a mitigar ese problema cuando estaban con la minga indígena, ¿hay algún plan de contingencia para habilitarla, para que se encuentre en muy buenas condiciones en caso de que se vuelva a presentar un taponamiento en la vía, ingeniero? Pues, Gabriela, mira, buena noticia para los caucanos, en términos de que esa vía ya, esos 3.2 kilómetros, ya fueron adjudicados a un consorcio para su pavimentación. Yo creo que se está esperando el tema de legalización del contrato para iniciar lo más pronto posible. El señor gobernador del departamento del Cauca ha sido muy diligente en este ejercicio, ahora quiero destacar ahí, que en este gobierno se han logrado pavimentar, ese corredor que le llamamos humanitario, se logró dar porque ya había prácticamente, se había pavimentado su totalidad, nos quedaban los 3.2 kilómetros, pero ya en el próximo paro, que ojalá no se presente, ya vamos a tener totalmente la vía pavimentada y no vamos a depender, digamos, de la situación de que la vía alterna tenga que tener mantenimiento, sino que efectivamente ya no va a haber ninguna dificultad frente al tránsito de vehículos. Bueno, 7.28. Ingeniero, revisemos otros puntos donde ustedes han atendido emergencias y graves, de hecho, con la maquinaria del departamento del Cauca, vamos a revisar algunas de las imágenes que hemos obtenido gracias a ustedes allí en la Secretaría de Infraestructura, y pues ahí observamos, ¿dónde es, Ingeniero? A ver, allí estamos observando unas imágenes de la situación que se está presentando en la playa, en el municipio de Argelia, allí hay un gran movimiento de masa, el volumen, ¿sí?, es de aproximadamente 3 millones de metros cúbicos que se pueden mover allí. De hecho, ayer en la reunión que se presentaba en el Comité Departamental de Gestión del Riesgo, pues manifestaba, ¿sí?, la grave situación que se puede vivir en esta región del departamento del Cauca, una situación que no solamente es la pérdida del tránsito entre Argelia y el Plateado, sino del posible taponamiento, represamiento que se pueda dar del río Micay, ¿sí?, del río Micay, y si se llega a dar una situación de deslizamiento de esta masa, podría haber una avalancha de grandes proporciones que podrían desaparecer todas las poblaciones aguas abajo del río Micay. Estamos hablando de Puerto Rico, La Leona, El Plateado, ¿sí?, y son situaciones supremamente complejas. De hecho, el Servicio Geológico Nacional se comprometió en el día de ayer a hacer una visita y determinar cuáles son las acciones a seguir en este sitio tan crítico. Ingeniero, ante un panorama tan grave como el que usted nos está mencionando en este momento con estas poblaciones, ¿cuál es el plan de contingencia que se va a tomar sobre esto? O sea, ¿qué se ha dicho que se va a hacer con ello? Pues mira, yo creo que las imágenes son muy discientes. Allí prácticamente lo único que se puede es decirle a la gente que vive en esta región que hay que desalojar, ¿sí?, lo más pronto posible estos sitios porque no son sitios seguros. Es que imagínense que la cota entre el río Micay y estas poblaciones, la diferencia de cota es de aproximadamente dos metros. Es decir, absolutamente nada. Están viviendo a nivel del río y una situación de avalancha va a superar esos dos metros. O sea, el problema empieza desde que la persona construye cerca del río. Totalmente, pero yo creería que aquí se está viviendo una situación, si ustedes observaban las imágenes, pues casi que toda la montaña y todo el cañón del río Micay lo están utilizando para sembrar coca. Es decir, es una respuesta, ¿sí?, de la naturaleza a la agresión que han cometido con ella, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues simplemente que la naturaleza reaccione frente a una situación como esa de una agresión. En este momento yo le decía hace un rato a mi amigo Carlos que aquí en esa zona no se consigue un plátano. Hay que comprarlo en otras regiones del departamento o quizás en otras regiones del país porque no cultivan absolutamente nada sino a coca. ¿Un cultivo de coca es muy abrasivo para la tierra? No, no tanto la situación de... sino es que utilizan cualquier terreno y son unas zonas de suma... El terreno no habilitado para cultivar nada. De una pendiente muy alta de una pendiente muy alta que igualmente al quitarle la cobertura vegetal natural pues va a arrastrar cualquier material que se encuentre allí y con una situación como la que estamos viviendo en este momento en el departamento del Cauca de ola invernal tan intensa pues se van a presentar situaciones como las que se están viviendo. Entonces, ¿qué le podemos decir a las comunidades allí asentadas? Que efectivamente ellos son los responsables de la situación y que este tipo de acciones superan la capacidad no solamente del municipio, del departamento sino prácticamente de la nación. ¿Ustedes se imaginen? ¿Tres millones de metros cúbicos desplazándose? Una tragedia. Una tragedia total. Una tragedia total. Anoche fue declarada la alerta amarilla en todo el departamento, ingeniero. Ayer fue declarada la alerta amarilla en el departamento a la situación que se está viviendo. Pues yo le decía ayer al señor alcalde en la reunión que consumo cuidado porque él nos decía no, es que ya se desalojaron 20 viviendas de la zona de influencia del deslizamiento de la playa. Yo le decía al alcalde pues es que esos son paños de agua tibia y además lo que podemos hacer nosotros también es un paño de agua tibia porque se pueden desplazar tres millones de metros cúbicos que pueden llegar al río Micay y pueden generar una avalancha que va a tener consecuencias catastróficas. Ojalá así no suceda. Esperemos que el estudio que realiza el Servicio Geológico Nacional pues nos dé tranquilidad también a los caucanos a los a las habitantes de Argelia sobre esa situación que se vive en la región. Muy bien. Pues 7 de la mañana 33 minutos Ingeniero Alexander Díaz Coordinador de Maquinaria Amarilla muchas gracias. ¿Todavía hay otros puntos en los que estén atendiendo en este momento? Bueno nosotros hemos atendido ya múltiples situaciones no tan críticas como la de Rosas ni como la situación que se está presentando en el municipio de Argelia pero le puedo mencionar que estuvimos en la vía El Arado 5 días estamos en este momento en el municipio de Buenos Aires en la vía Timba Mari López estuvimos en el municipio del Tambo en la vía Huicitó estuvimos en el municipio del Tambo en la vía Monterrón de los Anayeseguengue estamos en este momento en el municipio de Inzá en la vía Inzá Tumbichuco Elame vamos a llegar también en estos días al municipio de Paez en la vía que conduce de Paez el Canelo La Hondura Río Chiquito en fin se me escapan otras acciones que hemos hecho pero realmente pues la Secretaría de Infraestructura del Departamento está adelantando múltiples acciones para tratar de mitigar la situación tan crítica que se está viviendo en el Departamento del Cauca por consecuencia del invierno Muchas gracias Ingeniero Alexander Díaz Coordinador de Maquinaria del Departamento que le vaya muy bien al señor Carlos Villamil también que es la persona que está tras las comunicaciones pues un agradecimiento también que le vaya muy bien Ingeniero Mil gracias Carlos Mil gracias Gabriela por habernos permitido este espacio y poderle de alguna manera comunicar a las comunidades del Departamento del Cauca las acciones que está adelantando la gobernación del Departamento del Cauca en cabeza del ingeniero Oscar Rodrigo Campo y la Secretaría de Infraestructura del Departamento en cabeza de la ingeniera Marta Cecilia Ordóñez para que de una u otra manera las comunidades del Departamento del Cauca puedan tener una comunicación un poco más expedita en situación tan crítica como la que se está viviendo Bueno Ingeniero muchísimas gracias por haber estado con nosotros yo los voy a invitar a ustedes y a nuestros televidentes a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí en En Línea Televisión Con Orgullo Caucano compro, juego y gano todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca juega los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1 Vigilado Super Salud Si quieres ganar ganar de verdad arrímate al Samán de la Suerte con su sombra de fortuna te cubrirá apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte es tuyo es mío del Cauca apóyalo apuéstalo y gánatelo apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte es tuyo es mío del Cauca apóyalo apuéstalo y gánatelo el Samán de la Suerte el Samán de la Suerte apuéstalo antes de la una y te paga de una compadre le tengo el negocio instala esta máquina tracamonedas y nos repartimos las ganancias no señor eso es un delito da 8 años de cárcel y 55 millones de multa además eso es robarnos a nosotros mismos no se deje engañar jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos Col Juegos entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia la inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos una televisión que dignifique a las personas a la mujer a la familia la democracia las creencias la igualdad el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país ese es nuestro compromiso en la ANTV eso es televisión inclusiva si fuera tu hija nunca dudarías en denunciar denuncia llamando a la línea 141 del ICBF Colombia presente contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes ¿fumas? no, no quiero no fumo no quiero porque me quiero quiero cantar quiero gritar quiero respirar 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 quiero mi piel quiero mi aliento quiero mi pelo me quiero me quiero quiero al que quiera para mí todo lo bueno y por mí yo empiezo nos queremos más al cigarrillo le decimos no fumo no quiero porque me quiero generación más nos queremos más 7 de la mañana 39 minutos y continuamos con más invitados aquí en En Línea Televisión Carlos Arturo cuéntenos a quién tenemos ahora en el set claro que sí mire vamos a hablar de un evento muy importante y aquí en el departamento del Cauca nosotros pues tenemos una serie de especies de aves que pues a veces desconocemos y va a haber un evento que se llama el Global Big Day y pues va a tener precisamente la participación del departamento del Cauca porque tenemos con qué nos acompaña Patricia Ordóñez en esta mañana Patricia bienvenida aquí en Línea Televisión buenos días muchas gracias por la participación en este día desde la Corporación Autónoma Regional del Cauca un cordial saludo bueno Patricia cuéntenos primero qué es el Global Big Day y por qué el Cauca es tan importante para este día el Global Big Day es un evento del nivel internacional que lo lidera la Universidad de Cornell en Estados Unidos es una estrategia de conservación que ellos han ideado desde hace mucho tiempo para poder identificar todas las especies de aves que hay en el planeta y poder protegerlas de la manera que ellas se merecen el departamento del Cauca es de los departamentos más privilegiados a nivel de Colombia por la cantidad de especies de aves que existen ya los inventarios en este tema no lo han demostrado por científicos de alto nivel y sabemos que Colombia ocupa el primer lugar en biodiversidad de aves lo que nos va posicionando en el mundo con un lugar muy privilegiado en el área de este tema ¿en qué área se va a llevar a cabo el Big Day? o sea ¿en dónde se puede hacer el avistamiento de aves aquí? en este momento estamos organizando es una alianza de coordinación interinstitucional entre parques nacionales la Universidad del Cauca principalmente todos sus biólogos jóvenes comprometidos y amantes de este tema para que nos distribuyamos en diferentes municipios del departamento o sea hay algunos municipios que han tenido reportes en los años anteriores por parte del departamento pero hay otros que todavía no entonces estamos tratando de lograr llegar a la costa pacífica a Belalcázar a Insato Toró varios municipios de la meseta de Popayán Patía y muy especialmente Santa Rosa ¿hay algún tipo de ave que solamente se ve aquí en el Cauca? bueno hay muchas especies de aves que nos identifican desde luego porque somos privilegiados con unos hábitats tan diversos como los que tenemos desde los 0 metros hasta los 5600 metros sobre el nivel del mar que nos involucra el parque nacional del Huila son muchas las aves endémicas bueno ¿qué hay que tener en cuenta Patricia para poder participar para hacerlo de la manera adecuada y pues para también hacer parte de las actividades que ustedes tienen programadas en la sala? en este momento estamos liderando una capacitación ya han venido como unas cuatro capacitaciones anteriores no obstante el que se quiera poner las pilas está muy bienvenido porque todos podemos hacerlo cuando uno quiere y se propone alguna cosa lo logra así que hoy tenemos un avistamiento de aves en práctica en la parte práctica desde las 3 de la tarde con biólogos conocedores del tema y vamos a salir por los alrededores de la ciudad de Popayán nosotros estamos tan llenos de estos seres de la naturaleza que en la misma ciudad nos dan la oportunidad de verlos y observarlos entonces vamos a tener una observación práctica anteriormente se ha estado hablando sobre todo el tema de cuáles son las características de las aves cuáles son las características de sus hábitats y cómo se maneja la guía y el próximo jueves o sea el jueves 2 de mayo vamos a tener un evento que es el más importante que yo creo que en el cual los conocedores y no conocedores del tema pueden participar en forma activa y va a ser cómo subir las especies a la plataforma Everton entonces es muy importante que participen va a ser a las 3 de la tarde en el auditorio de la CRC la participación ha sido masiva es increíble la respuesta de jóvenes estudiantes chicos que están comprometidos con este maravilloso tema y el logro es que podamos posicionar al departamento del Cauca en un puesto muy significativo al nivel de Colombia y Colombia siga siendo el primer país al nivel del mundo con mayor cantidad de aves bueno Colombia es el primer país al nivel del mundo pero el Cauca tiene una gran participación allí es decir en el Cauca hay una gran biodiversidad claro hay una gran biodiversidad pero la gran biodiversidad nos lo indican los inventarios que hay en este tema no obstante él no ha ocupado un lugar muy significativo en el EBI no están registradas claro porque todavía nos hacen falta muchos biólogos muchas personas y digamos que la actividad nuestra de la Corporación Autónoma Regional es motivar a toda la ciudadanía a que se una en los diferentes municipios no solamente en Popayán en todo el departamento del Cauca que aprendamos a manejar la herramienta el EBI que es muy fácil Global Big Day y pues uno cacharreando lo logra y podamos nosotros subir muchas aves lo que nos posicionaría de verdad como el premio que nos merecemos porque todavía no hemos logrado pues estar en esos primeros niveles nos ganan otros municipios en el EBI que no tienen tantas aves pero se ponen las pilas muchas personas y las registran entonces nos toca ponernos las pilas aquí a todos los caucanos para que tengamos un registro muy significativo Recordemosle a nuestros televidentes cómo pueden ellos participar y cómo pueden registrar estas aves cómo pueden hacer No tienen que subir a la plataforma en la plataforma se pueden capturar los nombres se pueden capturar identificar las características su nombre común y científico allí está un poquitico el lío pero ahorita ya es muy fácil internet nos genera nombres comunes y científicos de todas las especies de flora y fauna que existen sobre la naturaleza y nos podemos ayudar por allí o si no pues hay una guía que es la del Cauca que es del nada más y nada menos que de nuestro biólogo Fernando Ayerbe que es el mejor biólogo a nivel de Colombia es un orgullo caucano y él ha dejado un legado en una cantidad de jóvenes chicos tenemos ahorita casi como unos 24 biólogos repartidos 12 en el resto del departamento y 12 en la otra caucana que es el lugar más privilegiado de aves en el departamento del Cauca Patricia eso quiere decir que en el Cauca hay algunas muchas miles de aves no caracterizadas pues claro los inventarios de aves así ustedes saben que la parte científica es en lo que menos se invierte desafortunadamente y es en lo que más nos deberíamos comprometer en todo nivel porque es lo que nos genera la ciencia y la ciencia nos da oportunidades para un bienestar en general mucho más viable sobre nuestro planeta tierra pero desafortunadamente pues se invierten en otras cosas que no son tan importantes y cuidamos este tema además que eso podría generar mucho turismo Patricia la plataforma de Vir lo que nos proporciona es que los observadores que son muchos científicos de carácter científico y coleccionadores de aves están mirando todo el tiempo por la plataforma y están mirando cuál es el país que tiene mayor cantidad de aves y dentro de ese país cuáles son los departamentos que merecen ser visitados por ellos ellos pueden generar en un día casi 400 mil pesos colombianos para una familia sería maravilloso por eso desde la CRC nosotros estamos posicionando el tema del aviturismo para el Cauca tenemos 68 ecodestinos identificados y tenemos esta oportunidad como una estrategia de negocios verdes en el cual pues la mayor parte de la gente puede participar los dueños que son comprometidos con estos seres maravillosos de la naturaleza para que los protejamos y generemos un potencial de desarrollo turístico muy importante para nuestro departamento que nos genera además protección del ambiente y una economía que no contábamos anteriormente aquí en la ciudad ¿dónde se puede hacer avistamiento? ¿qué sitios son privilegiados? increíblemente si se sientan solamente en el Parque Caldas y miran al cielo es bueno mirar al cielo además de mirar las aves podemos mirar las estrellas si es en la noche podemos estar privilegiados de oír y de ver una gran cantidad de aves hay un biólogo que está dedicado solamente a la ciudad que se llama Camilo Arturo para nosotros es un líder maravilloso él hace recorridos aquí en la ciudad empezando por el Parque Caldas por el Parque del Barrio Bolívar ahorita se me olvida como se llama y el Cerro de la M las tres cruzas y todo el alrededor y si nos vamos para cualquier parte que salgamos de la ciudad un poquitico que estamos a cinco minutos vamos a encontrar todas las especies que nosotros deseamos muy bien pues muchas gracias a Patricia Ordóñez por estar con nosotros aquí en En Línea que le vaya muy bien estaremos pendientes muchísimas gracias estamos pendientes también muchas gracias 7.48 minutos muchas gracias vamos a revisar rápidamente antes de despedirnos acompañamos a las familias de las víctimas de la tragedia ocurrida en Rosas allí estuvimos pudimos recopilar pues algunos de los momentos por supuesto de la manera más prudente y también hablar con algunos niños y por supuesto también un profesor que lamentó la tragedia ocurrida allí en el municipio de Rosas en el sur del departamento del Cauca Santo Angelio según San Lucas al siguiente salmo respondemos todos que se alejen los que buscan al Señor que se alejen los que buscan al Señor Jeris Alberto Ruiz soy docente soy rector de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen lamentable lo que pasó aquí en Rosas es definitivamente una catástrofe el pueblo de Rosas está en estos momentos en un luto total ha sido una desgracia la pérdida de más de 30 personas roseños por efectos de la naturaleza la gente lo perdió todo aquí en Portachuelo profesor si se tiene noticia gente que perdió absolutamente todo familias enteras arrasadas desaparecidas de la faz de la tierra y lo más lamentable es que se había anunciado esta situación allí y eso era lo que podía pasar se había dicho hace mucho tiempo pues lo que pasa es que esta es una zona muy neurálgica estamos en una zona de falla geológica estamos en una zona de alta lluviosidad aquella noche aciaga cayeron más de 110 115 milímetros de agua eso catapulta cualquier tipo de desastre natural definitivamente Daniel Estudio en Pengo Estrella ¿tú qué piensas de lo que pasó aquí? muy triste ¿sabes? y porque lamentamos que no haya ido uno de nuestros compañeros por eso estamos aquí ¿y cómo recuerdas a tus amigos a quienes fallecieron? yo recuerdo alegres siempre estuvimos en las buenas y en las hermanas juntos y siempre nos compartíamos lo uno al otro éramos mejores amigos ¿cuál es el mensaje que le quieres enviar a los familiares? que no que no estén tristes que sigan adelante que ellos los van a estar protegiendo Diego Andrés Mendoza Diego Andrés ¿qué piensas de lo que pasó aquí en Rosas? no pues que es muy triste lo que pasó a nuestros ruseños es 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 muy mal que les haya pasado eso ¿perdiste alguno de tus compañeritos en esta situación? sí ¿quién era? recuérdanos John Alejandro Chimborazo Gómez ¿cómo lo recuerdas? no pues que fue un buen amigo que que él siempre andaba con uno en las buenas y en las malas ahí están las imágenes de pues el sepelio Gabriela acompañamos a estas familias fue muy triste realmente este momento miles de personas estuvieron allí en el cementerio pues por supuesto esta era la primera vez que un sepelio tenía esa participación allí las familias de ayer 28 personas de las 32 que ya habían sido recuperadas estuvieron en este sepelio y ese es el momento en el que el señor arzobispo de Popayán Monseñor Luis José Rueda Aparicio presidía la Eucaristía en la institución educativa Santa Teresita allí en el casco urbano paz en la tumba de todas estas personas y solidaridad con la familia de las víctimas de la tragedia de Portachuelo en el municipio de Rosas esperamos que las autoridades no terminen las labores de búsqueda de don Gersaín Díaz que todavía está desaparecido han encontrado apenas una de sus extremidades sus familiares la han identificado por unas platinas que tenía el señor Gersaín pero esperemos que hoy continúen esas labores porque la gente y la familia está muy preocupada en razón de que ya casi toda la maquinaria y los organismos de socorro pues fueron evacuados del lugar paz en la tumba de las víctimas de Portachuelo bastante lamentable esta situación Carlos Arturo pues me imagino que usted que tuvo la oportunidad de asistir pues al sepelio colectivo pues vio y registró escenas bastante conmovedoras el día de ayer Carlos Arturo pues con toda esta gente que está pasando por esa tragedia y como se lo menciona nos solidarizamos desde aquí y pues deseamos que haya paz en la tumba de estas personas y sobre todo que Dios le dé muchísima fortaleza a estas familias que están afrontando una situación tan difícil tan complicada pues tan triste y tan conmovedora Carlos Arturo Así es Luto en el departamento del Cauca 7 54 minutos gracias mi querida Gabriela nos encontramos mañana viernes aquí en nuestra En Línea Televisión ya viene uno de sus programas favoritos Allá viene Gnosis con mi queridísimo Jaime Chalarca aquí estaremos entonces pendientes de este programa los esperamos a ustedes mañana de 7 a 8 de la mañana aquí en En Línea Televisión que tengan un excelente día Lotería del Cauca Lotería del Cauca con orgullo caucano compro, juego y gano todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca juega los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1 Lotería del Cauca Vigilado Super Salud Si quieres ganar ganar de verdad arrímate al Samán de la Suerte con su sombra de fortuna te cubrirá apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte es tuyo es mío del Cauca apóyalo apuéstalo y gánatelo apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte es tuyo es mío del Cauca apóyalo apuéstalo y gánatelo el Samán de la Suerte el Samán de la Suerte apuéstalo antes de la una y te paga de 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 una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.